los tres errores en la promoción de los equipos de la mejora en esta parte número dos o ya mencionamos uno de los errores tiene que ver con que se arrancan las iniciativas pero no se ha capacitado al personal y capacitar no quiere decir únicamente que conozcan las herramientas hablábamos en la parte uno que bueno dar cursos de media hora pues está bien pero no necesariamente se puede desarrollar una habilidad y una competencia con solamente decir que las personas ya tomaron un curso entonces hemos caído en este error es decir empezamos a hacer cinco s pero no necesariamente la alta dirección entiende que son las cinco s no estoy hablando de las personas de piso que también a veces no saben que son las cinco s o no saben qué es una mejora cómo se hace hablan de psa pero no saben de qué se trata en muchas organizaciones se habla de rentabilidad se habla de levita pero tú preguntas y ni siquiera los gerentes saben cómo se calcula entonces estamos en un tema de promoción de mejora continua en donde el reto es que no está desarrolladas las competencias habilidades en este caso de medición y de mejora en una organización el segundo error tiene que ver con que se aplica solamente un enfoque de hecho hay dos enfoques pero sólo se aplica un enfoque al momento de estar resolviendo problemas perdón al momento de estar haciendo mejoras vamos a hablar de eso y también pues adoptan un método un modelo una técnica y tratan de resolver todo con la misma técnica por eso digo yo que el que tiene cabeza de martillo a todo le ve cara de clavo y para todo quiere utilizar los mismos modelos las mismas herramientas los mismos formatos el mismo excel y esto pues no necesariamente es correcto entonces vamos a hablar de estos tres problemas el día de hoy uno por uno ahí los pueden ver ustedes y por último el día de hoy nuestro tercer error yo lo llamo la ignorancia está bien y la ignorancia pues tiene mucho que ver con el tipo de proyectos que estás haciendo y el tipo de modelos que incorporas nos encontramos con que uno de los errores más fuertes no más grandes perdón que hay es que las organizaciones hacen proyectos pero no necesariamente están preocupados por desarrollar una cultura y esto lo podemos ver muy fácil es decir hay participación de las personas solamente cuando hay equipos por proyecto pero si en esos meses no hubo un proyecto al que te inviten pues tú no estás haciendo ninguna mejora esto es lo que hace que pues las organizaciones tengan 20 30 40 proyectos en empresas de mil gentes de mil personas pero nunca van a llegar a un métrico de número de mejoras por persona por mes cómo logramos eso y esto básicamente es porque están utilizando un solo método cuántas organizaciones no conocemos que casi dicen que su propósito es utilizar sólo ese método o ese modelo no digo puedo decir algunos pero cuántos no escuchamos en el pasado que aquí sólo hacemos six sigma bueno six sigma está bien eso es una manera de llegar a un resultado pero no es no vas a resolver todo con eso no todos van a tener el nivel de black belt o de green belt a nivel operativo o a nivel directivo entonces cómo logramos una cultura de medición además no todo se resuelve con estadística pero si vemos organizaciones que están muy centradas en yo soy link yo soy six sigma yo soy de esto pues no tenemos que ver que hay diferentes tipos también de metodologías y modelos es decir también quienes hacen diferentes mejoras son áreas que tienen que ver con seguridad con mantenimiento tienen también sus propios modelos entonces hay un uso limitado repito a un modelo es decir como que es casi dogmático el ser de la escuela de lindy mike six sigma pdc a o como ustedes le quieran llamar no estamos nosotros adaptando el modelo a la necesidad que tiene nuestra organización y nuestros retos sino creemos que porque enseñamos un modelo se van a resolver todos los problemas eso no funciona si tú tienes cabeza de martillo a todo le vas a ver cara de clavo y eso no funciona esto hace que también las organizaciones no tengan un enfoque correcto desde reconocimientos porque sólo reconocen cuando hay ahorro económico pero no hay reconocimiento para el esfuerzo no hay reconocimiento para las mejoras diarias que no son correctivas pero que son mejoras que el personal que está ocho horas en el nivel que estén directores gerentes cripturas supresores operarios se les ocurren un chorro muchas mejoras y sin embargo no está listo el sistema de reconocimientos ni de documentación ni de reconocimiento y la verdad es que la alta dirección asume que su rol en la promoción de mejora es estar auditando y revisando y cuestionando los proyectos de abajo del personal que forma equipos abajo pero no se cuestiona cuáles son los proyectos estratégicos transformacionales de nivel directivo que se deben de implantar para promover la mejora continua o la innovación en la organización o sea no no hay un alto compromiso por así decirlo de la alta dirección entonces a continuación es algo que también tenemos webinars completos donde hablamos de todo esto pero para que vean esquemáticamente a qué me refiero una es que existen enfoque de solución de problemas y entonces hay ocho pasos pdc a ruta de calidad los métodos de mejoras rápidas just do it que utilizan análisis de causa raíz por supuesto está el 8 des en acciones correctivas no conformidades el capa si es que lo hacen en inglés el quick response fast response dependiendo de cada organización six sigma de mike de mike sin solito cinco pasos los eventos caizen pero con análisis de causa los cambios rápidos el esmed es un modelo de enfoque de solución de problemas tenemos mucha la teoría de ergonomía los pasos que utilizan para mejorar son método analítico tema de mantenimiento mejoras enfocadas análisis de los accidentes los de seguridad de higiene utilizan un método de solución de problemas para analizar un accidente y también quienes hoy están utilizando un modelo que se llama tipo 3 que tiene que ver con riesgo pero yo les pregunto sus procedimientos de los sistemas de gestión de su sistema de gestión de calidad medio ambiente como quieran food safe contempla también modelos de diseño tienen ustedes implantados por ejemplo 8 pasos para diseño mejoras rápidas con enfoque de diseño just do it con enfoque de diseño design for six sigma tienen evento caizen con enfoque de diseño range el desarrollo de nuevos productos entra dentro de los pasos para desarrollar un nuevo producto entran dentro de diseño innovación en procesos automatizaciones sensores no todo esto este re ingeniería de procesos re arquitecturas de negocio de modelaje portafolio proyectos project management equipos de innovación innovation hub design thinking todos entran en el enfoque diseño tú tienes lista tu estructura para poder enfrentar los retos las quejas las desviaciones con ambos enfoques y con modelos que te convengan de los dos lados y la mayoría de las organizaciones no lo tiene está bien entonces es parte del del problema toda la recomendación aquí es bastante bastante sencilla hay que conocer implantar diferentes modelos para cada uno de los dos enfoques no solamente el de solución de problemas sino también el enfoque de diseño mi recomendación sería que pues también hicieran un inventario de todas las mejoras que se hacen en la empresa porque no sólo los de calidad o los de mejora continua o los de excelencia operacional hacen mejoras también existen otras mejoras los compañeros de seguridad utilizan un método para detección condición insegura acto inseguro tienen métricos y tienen pasos para analizar un incidente y tienen pasos para analizar un accidente si uno se fija en las hojas de cadena de hechos o de lo que sería el modelo de factor error humano y demás todas tienen el enfoque de solución de problemas y las mejoras que se hacen en seguridad también deberían contar como mejoras todas las no conformidades las ven así como parte de un proceso de certificación de el sistema de gestión pero no las integran a los proyectos de mejora yo conozco organizaciones donde están como hasta polarizados los de aseguramiento están polarizados con los de mejora continua cuántas mejoras no hace tecnología hay tics muchas cuántas mejoras no hacen los de mantenimiento todos los días y no las documentamos por darles un ejemplo de las recomendaciones hay que articular todo tipo de mejoras en la organización y repito los que son de opex y sólo están enfocados a productividad están perdiendo una gran 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 oportunidad perdón por repetirlo de ser realmente el cerebro de toda la mejora y el capital intelectual de mejoras de una organización entonces habría también que definir los modelos que sean adecuados para cada una de las necesidades de la organización si ustedes hicieron ya mí que me recomiendas pues bueno yo recomendaría que tuvieran mejoras rápidas y escogieran si uno de los modelos pdc a o de mike ocho pasos para los temas de solución este de solución de problemas y el de mejoras rápidas para diseño es el que les va a empezar a ayudar a crecer en diseño seguramente habría que ver que que hace tu organización para desarrollar nuevas cosas para atender retos totalmente diferentes no y los vas integrando y la y en este sentido pues yo creo que podemos ver que hay que desarrollar a las personas capacitarlos entrenarlos con sus herramientas propias a lo largo y ancho de la organización repito con un enfoque de competencia si no solamente que sepan que es el diagrama de afinidad o que se pero que lo hayan hecho que lo hayan ejecutado no sólo en un caso práctico sino también en un proyecto real de la organización donde haya una mejora real y que ayude a generar autonomía en todo el personal